Comenzamos, estamos en la pantalla de las redes, sean todos ustedes muy bienvenidos, todos ustedes queridos panel muy bienvenidos tomen asiento y comenzamos de inmediato con el programa de hoy día hoy les traigo queridos amigos, copias de grandes coreografías musicales plagio o inspiración, a ver, ustedes conocen muchas coreografías de artistas como Shakira y de tantos tantos otros pero a ustedes se le ocurrió a Shakira, se le ocurrió a su equipo, a quien más no, no, el moonwalk de Michael Jackson, se le ocurrió al gran Michael Jackson no, tengo las pruebas, se las voy a mostrar ahora, a continuación, ojo en sus casas ¿por qué? porque si usted creía que Shakira había copiado este videoclip ponga atención a esto, se llama La 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 de Shakira para el Mundial de Brasil 2014, mira mira, atento, atento, atento a las imágenes perfecto, esto es del 2014, Mundial de Brasil, Shakira, que ya había cantado para el Mundial del 2010, volvió, mira perfecto, ojo en todas las imágenes feliz oficial del Mundial listo, hasta ahí nomás ¿ustedes creen que La 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 y su videoclip es de Shakira? sí, 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 ¿quién va a ser? mentira, no, no es de Shakira nos dimos cuenta y analizamos la imagen, nos dimos cuenta que el año 2011 existía una que se llama Iron ¿quién es detallista Eduardo? de Iron, de un artista francés llamado Woodkid ¿quieren saber cómo era su videoclip? ponga atención, plagio o inspiración, mira, 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 mira ojo el videoclip ay, que lindo lo tatuas ojo tambores blanco y negro sí un caballo animal sí cámara atenta gente que corre hacia la cámara slow motion es lo mismo ¿qué te decía a mí? es el mismo video ¿qué onda Shakira? ¿qué pasó? mira, mira, mira ¡ah! pues solo en aceso me dijimos ¿cuál? no, aquí hay plagio Y si ustedes dicen, ya, pero igual como que se parecen nomás Se parecen nomás Por ejemplo, tengo un comparativo Esto es La 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 vs Iron Del año 2011, Shakira Cuatro años antes, tres años antes ya había copiado Mira, atención Videoclips comparados, mira La bandera Mira, el águila El águila o la lechuza, lo que sea El compadre que grita la cámara Los tonos Shakira en sepia en impresión y el otro en blanco y negro Muy iguales Muy iguales Eso no es inspiración Eso es plástico Ya, ok Shakira se nos cayó En cada cuadro era todo igual ¿Qué pasa si yo les digo que el gran premiado El gran nuevo artista de la generación Bruno Mars También mandó sus grabitas A ver Ojo, esta noche estamos revisando copias De grandes coreografías musicales Plagio o inspiración Bruno Mars tiene una canción exitosísima que se llama Treasure Sí, señor Es Treasure y tiene un bailecito Con todo su orqueta Con todo su grupo Pero mira Ahí tenemos Ahí tenemos la canción de Bruno Mars Y dice así Esto es del año 2012 Ojo los despechos psicodélicos Ya, todo bien Bruno Mars con su banda De hecho hizo una coreografía muy, muy, muy buena En el Super Bowl del año pasado Sí, señor Impecable Entonces nos dijeron Oye, qué original Muy de Bueno, Bruno Mars Exacto Exacto Muy honda disco Pues bien Mira Páramelo Páramelo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nosotros dijimos Qué bueno Bruno Mars Compadre Chao Aquí ¿Ustedes creen que se le ocurrió a Bruno Mars? Aquí se le ocurrió Nada No nos mates la ilusión De 1981 Ni más ni menos que de Earth, Wind & Fire Esto es Let's Groove Corre video, señor director A ver Mira Ojo, atento Que no le metan el dedo en la boca a los artistas No son tan originales como creemos Mira, mira, mira Mira No, esto es No, no Es que me parecía ¿Te sonaba? Absolutamente Eh, pues Absolutamente copiado Sí, pues Sí, pues Mira, mira Ojo los despechos Ojo los tonos Claro No, la psicodelia del miedo Es igual Mira Pero pasa que juegan con el que La cortina de colores La cortina de colores que está ahí Me asustó No, compadre ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Bruno Mars? ¿Sabes qué, Bruno Mars? Mira Y si no te quedó claro, Bruno Mars Tengo el comparativo para ti Mira Corre video Mira La ola Igual la ola Se abre el plano La onda de Bruno Mars Y Mira Es lo mismo Formados en pirámide Es lo mismo Como vuelo de ganso Los atonos La psicodelia Pero mira El espejo de la psicodelia Es cantado, Eduardo Y como si ustedes No lo creen suficientemente cano Yo voy a remarcar Claro Podría que ir explicándonos Los pasitos como son Claro Yo creo que hayas inspiración Más que nada No creo que haya sido plagio Es plagio Bruno Mars No, Bruno Mars tiene Plagio No, pero pasa que Mucha A mi me gusta No te metas con Bruno Mars Lo que pasa chicos Que ya está todo inventado Y ahí reside la flojera De los nuevos artistas Y de la gente Que trabaja en televisión No sé si de la gente Que trabaja en televisión Aquí no copiamos nosotros A nadie Tengo más Tengo más Tengo más Ustedes dicen Ya La reina del pop Madonna Que original Que gran artista Compadre Madonna Que en 1984 Lanzó la canción Material Girl De su álbum Like a Virgin Así era el videoclip Mira Yo dejé los pies En las discotecas Sí señor Tuve que cambiar tapillas Mira, mira Los corazones Vestido rosado Madonna Muy lady ¿Cómo te llamas? En material Y Madonna al centro Con los hombres vestidos De pingüinitos Ahí bailando Y todo el mundo decía Oye Qué reoptimista que es Madonna Qué avanzada Es una loca Una elogía Bueno, bailes Madonna le decían A las niñas No es de niña bien No es de niña con arito de perla Correcto Ahí está Madonna ¿Ustedes creen que eso se le ocurra a Madonna? Sí Eduardo Mentira Tú estás matando ilusión de generaciones Mentira Voy a remontarme a 1953 Vamos a tener que ir al psicólogo Marilyn Monroe Sí señor Ella canta Los diamantes son los mejores amigos de las chicas Así era La coreografía ¿Tienes que se convirtió blanco? Mira por favor Mira Y yo le estoy reflejando los pantalones Tan un poco Que Igual Mira Mira Eh pues papito Mira, mira, mira Peinada igual Vestida igual Te diría incluso que hasta el collar Este se pasó, Eduardo Este es un Plaje, inspiración, homenaje Claro Creo que fue un homenaje Sí, porque esa está muy parecida Es una burda copia A ver, Alison Esto es una copia Una burda copia ¡Paramelo señor director! ¡Paramelo! 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 ¿A ustedes no les quedó claro? ¿Ustedes dicen no? Yo quiero verlo Quizás el color del vestido Yo quiero ver ahí las aguas Andrea de la casa está pidiendo el compartido Señor director No veo nada Háganos el favor Por favor Mira No, ya para El fondo rojo El vestido rosado Hizo caen aquí con la misma joyería Yo creo que No, pero fíjate que ahí no se caen Todo el tiempo se caen los dos Hay gente que por Twitter me está diciendo Está siendo rebuscado No, pero es un poco lo que dice la canción de Macos Pero ¿sabes qué? La otra no El tono del vestido no es el mismo ¡Care raja, Madonna! ¡Care raja! ¡Care raja! Es un carrajín ¡Care raja! ¡Patúa! No, ya Señoras y señores A ver Hay un momento de la historia de la música Ya En que todos dijeron Este tipo es un fuera de serie Este tipo es un crack Está sonando Michael Jackson En la presentación de los MTV Video Music Awards de 1963 Este no Este pasito El moonwalk, pero bien hecho El moonwalk Parece eso Y todo el mundo se detuvo en ese instante Ante este movimiento del rey del pop ¡Care raja! ¡Care raja! ¡Care raja! ¡Care raja! Estaba Michael presentando su canción Billie Jean Todo el mundo en arreglado Todo el mundo en arreglado Porque ya era el artista del momento Correcto Aparte como baila Para no haber rodeado ¡Care raja! Y el tipo, el compadre saca una bajo la manga Y dice Me la voy a jugar con Este pasito, mira Y el público, mira Escucha el público ¿Le sale igual a Felipe? Sí, igualito Felipe, dale, dale ¿Te quieres? No, 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 no ¡Ay! Chicos, no es Nami Páramelo, gracias señores Gracias por pararlo Andra incluso Páramelo ¿Qué está haciendo? Está haciendo Está como con estreñimiento, Felipe Bueno Ustedes Ustedes creen Ustedes, oye Y además tiene el mismo tono, Michael Correcto, joven Ustedes, Felipe Lo que pasa es que igual que... Son primos hermanos Ya Atención Atención, ustedes dicen El Moonwalk es marca registrada de Michael Jackson Solo por Michael Jackson Pero obvio ¿Quién más lo hace? ¡Mentira! No Ya, ya ¡Copión! En aquel entonces No te van a demandar de Warner Brothers ¡Copión! ¿Plagiador o inspirado? Mira Me remonto a 1974 A esta película ¿Qué película es esa? El Principito Sí, la versión cinematográfica El Principito Ojo, por favor Porque en un momento dado Este personaje Sí Sobre todo el público que nos ve ¡Oh no! Oye ¡Oh no! Ese personaje es la serpiente, ojo ¡Sí! ¡Juan Antonio Labra, fírmate! ¡Mueve, mueve! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Me voy a bailar! ¡Barda, artículo! El pantalón más corto El pantalón más corto Y estamos hablando de 9 años antes ¿De las 34? ¿No lo haces el mismo Michael Jackson que estaba así? Ahí, así ¡No! ¡Micheal Jackson! ¡Michael Jackson, el niño! ¡Oye! Pero no estás en un diagnosed No, esto no se envidia Esto no es rabia Comar sheis ¡Que viene a Michael Jackson! Esto no es Michael Jackson's fobia No, pero Compadre Es que no está en un diagnosed En buena onda, en buena onda, tratemos de ser algo objetivos. ¿Qué asco? Tengo la comparación. Señor director, por favor. Hágame el favor, señor director. Vamos a ver qué se salga. Mira, mira, mira. Mira los movimientos. Están bailando igual. Michael Jackson está bailando igual que en el principito de 1970. Gracias. Michael Jackson lo copió al actor Bob Fossey, que interpretó a la serpiente en el principito de 1974. ¿Y se ha tenido la misma coreografía? ¡Es la misma Santa Web Hour! ¡Es un robo, un plan que asqueroso! Es lo mismo con diferencia de presupuesto. Exactamente. Para mí es el mismo Michael Jackson. Mira, se tiene la misma... ¿Cómo dice Carlos? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Señora, si les traigo, así somos videos musicales religiosos de bajo presupuesto. ¿De bajo presupuesto? Escucharon videos religiosos musicales. Vamos a lo siguiente. Pongan atención porque Fray Richard... Fray Richard, como Fray Camilo Enríquez, pero el Richard es panameño. Y él se dedica a hacer reggaetón. ¿Ya? ¿En la iglesia? Cristiana, pongan atención, aquí está el primer video musical religioso de bajo presupuesto. Me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo? Sección. Por supuesto que la historia es el nacimiento de Jesús. Fray Camilo Enríquez, le canta a los reyes magos. Y por supuesto es el momento más importante del catolicismo, el nacimiento de Jesús. Pero fíjate que dice... De los magos, ¿qué te pone a gozar? Mira. Y adoración al rey de reyes y a nuestra canción. Alza tus manos, papito. Vamos, Andrea. Vamos, Andrea. Andrea, la cristiana. Andrea, la cristiana. Y fíjate que Fray Richard está de blanco, pareciera que es que muera al papa. ¿Para el otro? Adorar al rey. Yo lo vi en vivo, compadre. Yo lo vi en el maquinar. Lo vi en vivo. Lo vi en un show en vivo. No, lo hemos venido a adorar al rey. ¿Qué pinta la alegría? Por adorar al rey. Pero en la iglesia bailarán así. Vamos, Andrea. Hemos venido a adorar al rey. Uy, mírala, mírala. ¿Cómo? ¿Me está bien? A ver, mira, mira. Sin costo para ustedes. Está un chato de la iglesia, Felipe. ¿Por qué? Se está bailando. Te gusta todo. ¿Y la Florencia? ¿Está? ¿Está bien? No, a ver, no. ¿Pero por qué tiene el micrófono en el ombligo? Es esta hueá, no es casi en serio. Es que por acá abajo. Es que me emocioné. No, 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 no son iguales. Oye, explica que no es algo así. Es muy rica. Es que no es algo. Felipe, ya, dígame. Dígalo. Igual es una buena idea, porque esto, esto, se te queda pegado. Ah, hemos venido a adorar al rey. Cambio, tengo, ya está aquí. Sí, aparte, es un día más divertido, en realidad. Sí, puede ser. Sí. Ahora, lo importante es que son canciones cristianas, pero de bajo presupuesto. Aparte, yo no sabía que hacían videos. Vamos con el siguiente video, porque estamos viendo videos musicales religiosos de bajo presupuesto. ¿Y ritmo también? Bien. Pongan atención, porque esto es de Roca Viva. Roca Viva. Título de la canción, Busca a Jesús. Toma. ¿Dónde viene esto? Este es un grupo musical boliviano. Ok. Ah, boliviano. Mira, mira, mira. En su letra. Mira, mira, mira. Esto es ese carrancagua, ¿no? Mira. ¡Toma! Lo que ellos buscan a través de este tema, busca a Jesús, es despojarse de lo material y encontrar a Jesús en las cosas simples de la vida. Bien, señor, mira. Y ahora, un par de avisos comerciales entre medio. ¿Qué es un típico acá? Ojalá, Eduardo, ojalá. Es tiniezo que era el crucero. Con el medio de la montaña, nadie sabe. Es ráfaga esto, ¿no? Pero no es ráfaga. No tiene ni marca crucero. Esto es Roca Viva. Y el título de esta canción, porque estamos viendo videos musicales religiosos de bajo presupuesto, es Busca a Jesús. Despojate de las cosas sociales. ¿Escuchaste? ¿Alison? Sí, pero, y si nos juntamos todos en una misma iglesia, medio boliche que tenemos. Pero, mira, mira, me gusta que el vocalista está en hilo y todo un rote blanco, que están tan producidos, ¿cachai? Bueno, mejor de todo es la publicidad. A ver, tirín, tirín. Eso, ¿cómo ve este ritmo, Alison Mandel? Es chiquitito. Es chiquitito. Estamos viendo videos musicales religiosos de bajo presupuesto y acá, en Así Somos. Y vamos con el siguiente. El grupo se llama... ¿Cómo? Libertad Divina. El título de la canción, Cumbia para Cristo. ¿De qué países son? De Perú. Aquí está, el cuarto video. Qué bonito. Estamos viendo videos musicales con de bajo presupuesto. Con coreografía y todo. Con cambio de marido. Con cambio de marido, un minuto, ¿eh? Ah, tiene su trayectoria. Pero, ojo que ellos pusieron de acuerdo y se mandaron a hacer unas boleras marinas. Sí, mira, Cumbia para Cristo. Mira. Si pusieron Cumbia en la iglesia, igual. Claro, con coreografía y todo, vamos. A ver. Yes, let's... ¿Dónde me hiciste? ¿Se te dio algo en tu casa, Eduardo? Ya, pues si no tengo fotos, mira. Pero, a ver, ya. Vamos, es como... ¿Vamos? ¿Vale? Vamos a llegar a la iglesia de bajo presupuesto, Felipe. Exactamente. Ah, pero te fijas que con este ritmo, uno finalmente igual está orando, dos con las manos para acá. Sí, y cantó en misa de rezar dos veces. Pero, absolutamente... ¡Van tirando! ¡Van tirando! A ver, gire, Eduardo. ¡Van tirando a la fe de lo que se olvidó en la casa! El Eduardo tiene un paso. Dale, a ver, a ver. ¡Vera, vera, 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 vera! ¡Ah, pero mi gatito! De Mario Moreno Cantinflas, para ustedes. Sin costo para ustedes. ¡Ah, va! Felipe. Me gusta más el paso de la Florencia. Felipe. ¿Y de la iglesia? Felipe. ¿Tienes más? Sí, tengo más. Felipe, ¿tienes más? No me digas que hay más. Seguramente ustedes lo han escuchado, pero se equivocan. Esto no es plagio. Estamos viendo videos musicales religiosos de bajo presupuesto. Y la Alisson tiene una pregunta. ¿Tienes más felices? Sí. Y este grupo es chileno. ¡Vamos! ¡No me digas! Se llama... Me equivoqué por poco. ¡Ay, gentil! ¡Ah, viste! ¡Me quisiste robar! ¡Me quisiste robar! ¿Eh? El título de la canción... ¡Tírate un salmo! ¡Toma! ¡Tírate un salmo! ¡Tírate un salmo! Bueno, buena. A ver, la pluma. Ahí estamos. Bien, bueno. ¡Oy, quiten, boys! Es que esto es como... ¡Guachiturro, placa! Tírate un salmo. ¿Tírate un salmo? Tírate un salmo. Claro, tírate un palo, guachiturro. Salmo. ¡No baila! Tírate un salmo. Tírate un salmo. Pero no baila. ¿Qué? Vos. ¡Christian Boys! ¡Christian Boys! ¡Ojo, ah! No es Christian, es Christian Boys. Christian Boys. ¡Christian Boys! Pero no baila ni una... ¿Qué? Porque uno... Tírate un... No baila, no baila. No baila. Tírate un salmo. Tírate un salmo. Oye, no, le voy a decir lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Tírate un salmo. ¡Ah, es bueno! Tírate un salmo. Pero tirate un salmo. ¡Tírate un salmo! ¡Tírate un salmo! Eso, eso, eso. ¡Ah, ah, ah! ¡Azúcar se toca a un salmo! ¡Puede un salmo! ¡Puede un salmo! Felipe, ¿quieres más? No. ¡Ah! Ah, sí, caras del toco de bajo presupuesto. Hasta el asistó. ¡Amén, Felipe! Muy bien, compadre. Atención con lo siguiente. Les traigo un programazo de televisión norteamericano. Esto es lo más avanzado que existe en el mundo respecto de competencias extremas. Se llama Guerreros Ninjas Americanos. Y tengo marines, sí, boinas negras, compadre, compitiendo en una competencia extrema con un nivel de producción como le gusta a los gringos. Vamos de inmediato con una competencia entre un soldado japonés y un soldado norteamericano. ¿Quién pega? ¿Quién gana? ¡Atención! Este programa que encontré y que les quiero presentar esta noche es lo más evolucionado que hay en términos de competencias extremas en televisión. Guerreros Ninjas Americanos. Mira, él es un marín japonés y va a competir contra un marín norteamericano. Por favor, vean el nivel extremo de la competencia. ¡Oh, oh! Se da en la cara, compadre, en vivo en televisión y con público tras esta tercera escenografía. Es como un hombre al agua, pero con mucho más extremo. Es un hombre al agua más extremo con hombres entrenados para esto, mira. Y además con repeticiones al instante y te remarcan el error. Mira, 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 ahí se da con todo. Claro, se dio la cabeza contra el coso. Bueno, estos son los mejores preparados. Estos son los tipos más preparados, más idóneos para este tipo de competencia. Aquí hay una historia de amor porque ella es la novia de él y ella va a competir más adelante. Mira. Muy gringo, muy gringo. Ojo con el marín norteamericano, que está con el público a su favor, porque esto se transmite en Estados Unidos. El compadre es una máquina. Compadre, este es seco. O sea, mándalo a la luna, mándalo a Marta, donde queráis. Mira, 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 mira. Mira, se cuelga, perfecto. Tú decís, ya. ¿Hasta aquí no me llegó? No. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Bueno, aquí te voy a darles cuenta de la calidad de los soldados norteamericanos. Mira, mira, mira. Es un verdadero mono, compadre. Pero es seco, entrenado para matar. Una máquina de matar al servicio de la diversión, del diversimiento norteamericano. Sí, tipo crossfit, parkour, tiene una mezcla de todo. Mira como se cuelga, salta por un lado, gripa, se agacha. Seco. Mucho equilibrio tiene. Y además, mira, mira, ojo acá, ojo, ojo, mira, mira. Oye, pero... La novia lo alienta. El otro no llegó ni a mi. El otro no llegó ni a mi. Mira. Este es una bestia. No, pero esto es una sección. Esta es muy buena, mira. Se lanza, llega a la malla. Se firma ahí. Trepa la malla. Oye, ya me habría muerto. Y lleva un minuto y diez segundos, está batiendo el récord de esta serie. La hace y celebra con la cama de todo. Impresionante, en un minuto y catorce segundos. Y el jabonete todavía está en agua. El jabonete en el agua de agua. Ahora, ojo, porque en esta carrera vemos como él miraba la por la de la animada. Les voy a mostrar un video más adelante de cómo esta poblada compite. Y la mina es diez veces mejor que este compadre. ¿En serio? ¿En serio? Yo todavía estaría así como... ¿Me tiro? Ay, no me tiro. Con la piquita. Ahí, tocando el agua. A bravo, a bravo. A mí me aterra, me aterra todo ese tipo de cosas. Siento que a la primera vez voy a golpear. Ya, tú decís, ok, este primer video, ok, son gente entrenada, un marín japonés, un marín norteamericano. A continuación llevaron a personas normales, tipos que trabajan en el área de las finanzas, que trabajan en el área del turismo, nada que ver, pero que tienen un buen estado físico. Los llevan a competir. Estos son civiles en esta competencia extrema. Esto se llama guerreros niñas americanos. La rompen en Estados Unidos y usted lo está conociendo esta noche. Felipe, tú puedes decirlo. ¿A quién así somos? Mira, este compadre, 41 años, trabaja en servicios financieros. Perfecto. Bastante ágil, bastante rápido, tiene 41 pepitas. Yo encuentro que está la parte de más que cuando se tiran a la rueda. Además van cambiando, ¿cachai? ¡Oh! A la segunda pasada, saca la cresta. Ya, pero es que ¿en qué puede ir de cabeza en eso? Se puede. No sé, vamos a ver cómo lo hacen, pero mira. Hay que agarrarse bien, sí, y se gana bien. ¿Viste la rapidez del equipo como demuestran el error? Claro, no afirmó el pie en ese momento y con eso pierde el equilibrio. Ahora queda de full equilibrio, concentración. Concentración, coordinación. Hay que tomarte bien con los pies. Una mujer, 38 años, Selena. Mira, de ahí para allá. Ella, claro, ella considera que no la va a poder hacer de una. Entonces se salta de base en base. Porque lo importante es llegar. Luego viene el objetivo del tiempo, reducir el tiempo. Pero lo importante es poder hacerla. La canción de Miguel Bosero. Es como en la vida. Igual es vinculosa. Mira, los hombros que tiene. Mira, pide el apoyo de su hija, pide el apoyo del público. Se tiene que equilibrar. Engancha los pies porque cachó que el otro se había equivocado en eso. Y mira, me pasaste. Una, dos. Y va más rápido. Sí, agarra vuelo. Tres. Y se coordina perfecto para bajar. Perfecto. Seca. Segue avanzando. Llega a la siguiente etapa. Se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Mira, ya lleva dos minutos, diez. Va lento, pero seguro. Exacto. Como en la vida mismo hay que hacerlo. Perfecto, seguridad, perfecto. Cualquier equilibrio podría hacer eso. Y tú decís, claro, las primeras etapas son más peludas y después se ponen más sencillos, compadre, al revés. Las pruebas se van poniendo cada vez más exigentes. Y el público más difícil porque te desconcentra. Te brinde nervioso. Sí, po. Esto es... Pero en realidad no está ni ahí con el tiempo. Nada. Ella va, quiere hacerla nomás. Mira, mira. ¡Oh! Y cayó. Y agarra. Le faltó medio metro de brazo. Sí. Le faltó, se resbaló. Tenía que agarrarse la barra. Se le fueron las manos. Ahora, ojo con este compadre. Y al otro lado, 25 años, Kyle Kocken, es un tipo que habla, hace charlas motivacionales. Nada que él, solo se dedica a entrenar porque le gusta. Pa, pa, pa. ¿Recuerdan que el compadre anterior, el que trabaja en servicios financieros, se acuerda que él está ahí? Mira. Un mono, compadre. Mira. Vuelta. Perfecto. Vuelta. Perfecto. Y ahí me saca la que está el tiro. ¿Te imaginas a verte justo cuando hay con la cabeza abajo? Sí, pues puede caer. Mira, yo encuentro que esta es la prueba más difícil. No, 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 no esta. Cuando se tiran como a la barra. Sí. Sí. Cuando salta con el trampolín. Sí. Donde cayó la mina recién. Porque igual va nervioso. Tendrá que irán las manos. Esa es la de la cuerda, es la más sencilla. Esta, mira. ¡Hop! Mira, tiene que descender sin caer en el foso. Por abajo, güey. Y por abajo tiene que agarrarse. No, no. No, no. Sin más fuerza de brazo y viernes. ¡Avanza! Mira esta parte. Mira, mira, mira. Eso la chica no lo iba a poder hacer. Esta noche estamos revisando competencias extremas en programas de televisión. Guerreros, niñas, americanos. Esto es increíble. Porque aquí tienen que sacar los palitos y ir poniéndolos en los hoyos para poder avanzar. Este programa en Estados Unidos la rompe. Así de verdad, de verdad es un éxito de audiencia. Lo transmiten desde el 2009. Y aquí en Chile, lo que está conociendo, aquí en nuestro programa sí somos. Pura fuerza de brazo. Pura fuerza de brazo. Resistencia. Y una coordinación. Perfecta. Felipe, tú podrías ir a hacer el programa. Mira. ¿Cómo la coordinación? ¡Wow! Mira, mira, si hay una bestia. La voló la compadre en llamas. Mira, ¡uh! Este salto es gay. ¡Oh! Y la chicharra, ya llegaste. La hiciste, compadre. Te felicito. En 3 minutos con 37. Compadre, son verdaderos atletas de lo extremo. Son increíbles esos, compadre. El marino americano era como el ejemplo a seguir. Sí, pues. Usted tiene que hacer lo que hace este huevo. Exacto. Y además, el marino americano lo hizo como en un minuto. Y se fijaron que el marino americano está siendo constantemente alentado por una mujer, su novia. Ellos se dedican no solamente a su carrera militar, sino que a entrenar firmemente. De CrossFit y un montón de cosas para poder incorporarse a estas competencias y para romperla en televisión. Ella va a competir ahora. Y ella es probablemente la mujer norteamericana más eficiente, más efectiva a la hora de abordar estas competencias. Como mujer, chavos, hay que se luce. Y por eso la hemos traído en este siguiente segmento de esto que se llama Guerreros Ninjas Americanos. Señores directores, mira. Ahí está ella. En tu carrera de sí. Le dieron un beso. Y aquí vamos. Casey Catanzaro. Es la única mujer que ha logrado hacer esta rutina. Mira, 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 eso gira, ¿cachai? Ella es seca, compadre. Es que el columpio se va a la red. Aquí es peludo porque cuando saltáis el columpio se va para atrás, ¿cachai? Mira. Así me rompí la nariz yo, Eduardo. ¿Vio? Sí, vio. Salté y se fue para atrás. Ella se romperá. ¡Ay! La hizo. Y después por abajo, que es más difícil, creo yo. Oye, ella y su novio deben tener una intimidad, oye. ¡Papá! ¡Qué hermosa! Ojo con esto, mira. Ojo, con argollas, con argollas tiene que ir avanzando. No, yo creo que ya las hace todas. Mira, mira. Te vas a... Mira, mira. Ojo acá, ojo acá, ojo acá con ella. Ojo, mira, 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 mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero se recupera! ¡Oye, se seca! Sí, no. No, no, los animadores están vueltos locos. Y casi que no están formiados, pero igual es pura fibra la mía. Y anima al público, las hace todas. No, si seca. Ojo acá, el salto. Estamos viendo que raros niños americanos, mira. ¡Jey! ¡Jey! ¡Te toca las chichorras! El nivel de agilidad. No, todavía no termina. ¡Ay, no! Mira esto. ¡Pup! Del trampolín a la barra. Se bajó. ¡Oh! La mía liviana, entonces... ¡Y haciendo una flexión de brazos! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡No! ¡La cagó, güey! No, eso sí que la cagó. Realmente... ¡Mira esto, mira! ¡Oh! Aquí hay una mezcla de equilibrio, de fuerza, de coordinación. No, 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 negro. La resistencia de brazos que tenés que tener... Es... ¡Puro músculo! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Guerón! Todo el mundo cree que ahí va a cagar, que estáis... ¿A quién se va a cortar? No, no, no. ¿Y ahora? ¡Va a una tercera barra! ¿La hace o no la hace? ¿La hace o no la hace? Mira, mira, mira. ¡La hace, la hace, la hace! Mira. ¡Sí, que no! La cara de concentrada es una máquina. Mira, mira. ¡Aca la hace una máquina que más puede, ¿cachai? ¡Oh! ¡Ay! Y la... ¡Se cuelga! ¡Compadre! ¡Esto no ha terminado! ¡Ustedes dicen ya! ¡La hizo! ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Por favor. Más fuerza de brazos. ¡Vean esto! Esto es digno del circo chino de Pekín. Mira. Mira, mira, mira. Se tiene que trasladar de barra en barra, de tubo en tubo. Bueno, eh... Mira. ¡Oh! 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 ¡Y el poder se van! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tenéis! ¡Estáis listas! ¡Estáis listas! ¡Oh! ¡Era ahí se tiró! ¡Estaba más lejos! ¡Se tiró! ¡Se caga! No. Ella es verdaderamente impresionante. Toda una celebridad en Estados Unidos. Este programa es tremendamente visto. Y ustedes dicen ya. ¡Se acabó! ¿Ahora sí? ¡No! ¡Queda la última prueba! ¿Ah no? ¡Aquí cago! ¡Estaba imposible! O sea, ¿quién puede trepar? ¡VALIDOS! ¡VALIDOS! 25 PIEs, mira. El pololo dice chao De hecho, los pocos que lo han hecho Llegan a esta mitad Y se demoran un montón Mira, mira, mira Espectacular Espectacular Llegó la primera mujer en hacerlo Se demoró 8 minutos con 51 minutos Se transformó en una celebridad en Estados Unidos Y esto fue competencias extremas En programas de televisión Ahora hay una historia de amor detrás de esto Porque el pololo, que es un marino norteamericano Dice, te felicito Le tira un beso desde abajo Y no contento con eso Va para arriba, mierda Como le gustan los gringos Pero a ella le tocó la prueba Mucho más difícil que a ella Ni una mujer ha logrado hacer esa rutina Mira, él sube Abrazo, beso Y esto fue competencias extremas En programas de televisión Grandes ninjas americanas para todos ustedes Felipe Vidal Vamos a mostrar impactantes pruebas Que Estados Unidos estaría preparando Un autoatentado nuclear Para lograr recuperar el control mundial Ese joven que está ahí Fue un ex integrante del Estado Islámico Que desertó Que pudo escapar Y que él Nos va a contar De qué trataría Este autoatentado nuclear Que estaría preparando Estados Unidos Y además Le vamos a mostrar El testimonio de este investigador De este periodista Que va un poquito más al fondo Y establece quién estaría Detrás de este atentado Que nos lleva justamente a establecer la tesis Que Estados Unidos estaría preparando Un autoatentado Pongan atención a lo siguiente, por favor Tenemos testimonios Tenemos noticias Y tenemos videos Que justamente comprueban la tesis Que el Estado Islámico Si tiene intención De atacar Estados Unidos Pero vamos a ir Un poquito más al fondo ¿Saben por qué? Porque detrás de eso Estaría el propio Estados Unidos Lo que significa Que sería un autoatentado nuclear Se lo cuento todo en detalles Y con muchísimos testimonios E imágenes A la vuelta comercial Ayer hicimos un juego A quienes así somos Se trata de ¿Qué famosa película está Tras los emoticones? Fue tal el éxito Y tal la participación De todos ustedes Que nos manifestaron A través de las redes sociales Que decidimos hacer Una versión mejorada Una versión avanzada De este juego ¿Ustedes saben Qué película está Tras ese emoticón Querido panel No me digan nada No me digan nada ¿Qué será? Será, no sé Me decían el tío No tengo idea ¿Qué película está Tras aquellos emoticones? ¿Una pelota de béisbol? ¿Una isla? ¿Un avión? ¿Ah? Adivinen con nosotros Jueguen con nosotros ¿Qué famosa película Está escondida En los emoticones? Con muchas más películas Tenemos una gran cantidad De películas Para que juguemos Esta noche A quienes somos Todo con marcador Con chicharra Se han vuelven locas Y esta noche Vamos a tener un ganador Y no va a ser trampa Porque no tengo la pauta No tengo idea ¿Qué películas están Detrás de los emoticones? Eso ¿Y por qué Estados Unidos Estaría tratando De generar un auto Atentado nuclear A la vuelta de esta pausa comercial Regresamos Hemos regresado Amigos míos Haciendo Así Somos Qué rico es pasar Todo el verano Acompañado de la más rica De todas La más refrescante Y la mejor compañía Una exquisita Cerveza Cristal Todo el mundo mira Uy qué rico Es que los mejores Recuerdos del verano Nacen en la playa En la piscina En un atardecer En una pool party Pero en el mejor momento Siempre es con una rica Y refrescante cerveza cristal Destapemos una cristal Y sigamos disfrutando Este verano Cerveza Cristal Refresquemos el verano Salud equipo querido Salud 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 Eduardo Gracias compadre Esta noche Y debido al éxito De la jornada de ayer Les traigo Cómo los emoticones Nos ayudarán A descubrir la película Qué famosa película Está escondida En los emoticones Esto es una prueba extrema Ayer lo hicimos Muchos de ustedes participaron Y hoy vamos a hacer Una modificación Vamos a mostrar emoticones Las niñas y todo el equipo Incluido yo también Tengo una chicharra La mía no suena mucho Pero tenemos chicharra El que adivina primero El que siente seguro El que siente seguro De que sale la película Hace esto Hace esto Yo lo voy a decir Felipe Vidal ¿Qué película es? Si la chuntai Si la chuntai Un punto Si no la chuntai Palazas Yo también participo Esta vez No tengo la respuesta Ya que la Allison Nunció el día de ayer Ok Señores y seguidores En su casa También pueden participar 3, 2, 1 Este es el emoticón Mira Qué famosa película Está tras este emoticón Ah Yo Pero yo 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 primero Yo primero Yo primero Yo primero Yo siempre en la mano Hijo Tienes que estar en la mesa Claro Tienes que estar en la mano Esa película es El hombre manos de tijera O el joven manos de tijera También puede ser Sohan Porque Claro También puede ser Sohan A ver El joven o hombre También puede ser Sohan Sí, también puede ser Sohan Pero yo creo que es El joven manos de tijera Bueno, un punto para mí Ah, no, no Un punto para mí Tienes que estar en la mano Yo sí paché con Más chicharra Ya, todo con la chicharra Y las piernas Me va a dejar Tienes que estar en las piernas Muy bien Muy bien Muy bien Tienes que tener Una por persona Andrea cero, Florencia cero, Felipe cero, Ángel cero, Eduardo una Pues se me pregunta, ¿Esta es la misma corneta que usaban para la cultura chupitica? Sí, la misma corneta Sí Atención Ah, no, pero Siguiente emoticon Dice así Mira Atención, atención No agarre Eh, suelte la chicharra Ah Yo fui, yo fui Florencia A mí me toca Florencia Yo la toqué Yo, ¿sabes qué? No, no vale No vale No vale jugar con alguien que Casi 15 años Menor que uno Oye, cállate Es más rápida A ver Yo gané Ya, no le sople No Yo toqué la chicharra Florencia, responda el tiro, muera para siempre ¿Cunfupanda? Cunfupanda, veamos Es que me voy a quitarme mi protagonista de este programa Veamos A mí ni siquiera he podido agarrar la corneta Cunfupanda, punto para mi querida Florencia, muy bien Muy bien No, no vale, no vale Muy bien No había terminado de ver los emoticones que ya me habían agarrado Señores, señores, Florencia, un punto, Eduardo, un punto No, no, no Deje la chicharra ahí Volvamos a la cota Picotutitos Tres, uno Emoticón ¿Qué pasmosa película está escondida entre los emoticones? Veamos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Larraga! ¡Ay! 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 ¡Larra fuerte, mo! ¡Larra fuerte! ¡Larra fuerte! Es para ver como que hace conejo Oye, cualquiera ve a la naranja ¡Soy yo! ¡Nosotros ganamos! ¡Fui yo! ¡Alice o madre! ¡Es la naranja mecánica! ¡No, fui yo! ¡Cállate, Andrea! ¡Es la naranja mecánica! ¡Claro! ¡No hizo nada! ¡Pero es que se me echó a perder la naranja! ¡Claro, déjame la naranja! ¡Muy bien! ¡Pásase todos acá! ¡Cállate, paca! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi madre! ¡Pásase todas! ¡Pasa! ¡Cállate, paca! ¡Pero a ninguno! ¡La chicharra! ¡Andrea, cero, cero, Felipe, cero! ¡Se le rompió eso! ¡Alice, uno y Eduardo, uno! ¡Porque había ganado ocho! ¡La chicharra! ¡La chicharra! ¡La chicharra! ¡Mira, es como chantá de camiones! ¡Es como agresiva! ¡Es como agresiva! ¡Tres, dos, uno! Siguiente emoticón. ¿Qué famosa película está escondida? Los emoticones jueguen con nosotros esta noche, así somos. ¡Pero mira! ¡Ay, ay! ¡Pero si les pide a este va! ¡No, pero no funciona mi chicharra! ¡Lo tengo! ¡Está sonando mi chicharra! ¡No funciona mi chicharra! ¡Está sonando mi chicharra! ¡No, no, no, ya! ¡Eso es pollitos en fuga! ¡No, no, no, no! Acá, ¿sabés qué? ¡Mira! ¡La chicharra! ¡Pollitos en fuga! ¿Sabés qué? ¡No, yo no juego más! ¡No, no, no! ¡No juego más! ¿Sabés qué? Por eso no juego más. Primero, porque no alcanzo a terminar de ver que la Florencia se agarra la cosa y encima la rompe. ¡Pero eso no lo va a la chicharra! ¡Digamos! ¡Oye, la Alice! ¡Digamos! ¡No, no! ¡Pongo que tener la chicharra todo el tiempo en la mano! ¡No, no! ¡Imposible jugar con esto! Ella tocó la chicharrante. ¡Yo le voy a decir algo! ¡Y cómo respondí de repente! ¡Ella agarra la chicharrante! ¡Claro, definitivo como conductor de este programa! Muy bien. Andrea cero, Florencia uno, Felipe cero, Alison uno y papi domona lleva dos. ¡No, no, 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 no! ¡Cuando ustedes me ha hecho un daño, la felicito! ¡No, no, no! ¡A ver, hablemos de a cinco! ¡Orden! ¡Hablemos de a cinco! ¡Alison! ¡A nosotros se nos hundió la corneta! ¡No, nosotros no, a ti! ¡A ver! ¡La corneta la agarró primero! ¡Así de fácil, ya! ¡Picota! ¡Tamposo, tramposo! ¡Picota! ¡Te va a llegar un paso de agua! ¡Atentos! ¡Alison Mandel! ¡Pero si yo doyé! ¡Pero tienes que agarrar esa corneta! ¡Hace una corneta por si yo no! ¡Ya, no, es la corneta! ¡Sí, pero puedes tener una corneta para vos solo! ¡Titanic! 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 ¿No será Titanic? ¡Ya, no, no! ¡Está funcionando esto! ¡Titanic! ¡Qué linda! ¡No, pero ¿por qué? ¡Eso! ¿Por qué? ¡Alison! Y la clásica pregunta ¡No es plana mi salpate! ¡No lo quiero más! ¡Se hunde! ¡No! ¡Que vuelva a atacar! ¡Que vuelva a atacar! ¡No, no quiero nada con usted! ¡No! ¡Atención! ¡Andrea, la casa está picadísima! ¡La Florencia, que lleva un punto! ¡Igual está picada! ¿Quién es capaz de felicitar al resto cuando lo trae? ¡Sí! ¡No te voy a felicitar! ¡Porque mi corneta murió! ¡Penime bienvenido al juego cuando quieras! ¡Siguiente, Moticón, dice así! ¡Ven a ir! ¡Esto está picado en la corneta! ¡Estuvios! ¡Tuvios! ¡Eheh! ¡Eheh! ¡Felipe! ¡Ganó Felipe! ¡Felipe! ¡A ver a ver! ¡Ay! ¡Qué tenía la plata... ¡Yo quería ver esa cara aquí a Felipe! ¡A ver! ¡Mira! ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Qué película es? La de Hitchcock. La de Hitchcock. A ver. Psicosis. Va encima. La de Hitchcock. Lo que es el alemán. Se la ha soltado. Te quiero mucho. Estoy enojada con este juego. Andrea 0. Felipe 1. Eduardo 2. Señoras y señores. Siguiente emoticón. Qué famosa película. Mira. Yo primero. Es el náufrago. El náufrago. A ver, veamos. Para el náufrago era una pelota de béisbol. No de béisbol. No de béisbol. Era el náufrago. Sí, se equivocaron de pelota. La Andrea. No era una pelota de béisbol. Este era una Wilson. Eduardo. De nuevo se te rompió la corneta. Se me rompió la corneta. No, no, no. Volvamos a la papeleta. Ya. Lleváis tres puntos. Ah. Ganando. Sí. ¿Quería alegar? No. Ah, ya. Vamos al siguiente. Estoy perfecto. ¿Crees que se rompió la corneta? Atención. Me acuerdo de la canción. Bailando bajo la lluvia. Bailando bajo la lluvia. Sí, lo mismo. Aquí está jugando. Y si no pone a darle a la corneta nada. Singin' in the rain. Singin' in the rain. Mal. No la chunte. ¿Cómo punta en contra? Para la Andrea. Para la Andrea. Ah, era con punta en contra. Te lo mereces. ¿Me lo mereces? Te lo mereces. Castigame, castigame. Castigame. No, con Barcelona. Ya, pues, ¿quién toque la chicharra? ¡Toquen la chicharra! ¡Toquen la chicharra! ¡Toquen la chicharra! A ver, ¿por qué no matan eso? No tienen idea. Incultos. Alyssa Mandel. Es Mary Poppins. A ver. Muy bien. Es Mary Poppins. ¿Y el Poppins? ¿Y el Poppins dónde está? ¿Dónde está? Ahí, hay un poquito. No veo la parte del Poppins. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué linda! ¡Muy bien! Bien ganada, bien ganada. Qué bueno que ganó una... Pero ¿por qué ganó? ¿Por qué? Porque Felice cualquier cosa hace para tocarla a la Florencia. Felicitaciones. 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 Que me quieren abandonada. Señoras y señores. Que vengas al party rápido. Alisson Mandel destruyendo a este panel. Florencia 1. 2. 2. Alisson de 1. Alisson 4. Alisson está en 4. Eduardo. Ay, yo perdí un punto. 1. Pero ¿cuántas faltas? Perdí un punto, sí. Y la Andrea Cenopold, weón, perdí un punto, sí. Me llegué a despeinar, Eduardo. 3, 2, 1. Qué famosa película. Qué famosa película está traducida. A ver. Que se demora. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Ay, qué buena. Ay, se le salió un hueón y tú. Radio. Extraño, me lo quiero que me funcione. ¿Qué película es? Radio Furioso. ¿Cuál de todas? A ver, a ver, a ver, a ver. Me abrí. ¡Ay, divino! ¡Ay, divino! ¡Ay, divino! ¡Pena! Uy, no pesa nada. Uy, qué envidiana. La diferencia. Muchas gracias. ¡Ah, qué exagerada! ¡Ahh! ¡No merezco! ¡Menuda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, divino! Yo quiero decir que acá hay una tendencia, acá hay una tendencia, porque recordemos que el otro día yo gané el juego de oficinistas de la Florencia, se lo dieron a la Florencia. Felino, no soy casado, pero para que no se sienta tan sola. Sí, me tienen triste abandonada. Cero, Florez, dos, está ganando la Florez, uno, Alisson sigue en cuatro y Eduardo uno. Es mi película favorita, así que... A ver, bueno, déme una tanda. ¿A la Andrea pregunta de quién se trata el juego? Sí. ¡Ah! La tengo, la tengo, la tengo. ¿Qué curioso caso de Benjamin Button, señor director? Ah, claro. Tres hombres y un bebé. Está bien, porque es un cuarto de revés. ¿Habla sobre a mí, picota? Ya, no, si no, me aplaudo, 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 me aplaudo. Y la Florencia no se levantó para felicitar. ¡Grande, Alisson Mandel! Señoras y señores, Andrea cero, Florencia dos, Felipe. ¡Venga, papá, Alisson Mandel en la cuatro, quedadero a todos, te pasaste, ídola! ¡Venga, Alisson! ¡Eh, con vuelta, con vuelta, con vuelta! ¡Tramposa! ¡Se lleva los abrazos sin hacer nada! ¡Ah, de Alisson, de Alisson, de Andrea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quiero decir algo, quiero decir algo! He dejado todo en este juego, me despeiné, se me salió la cosa. ¡Ay, gente! Y aún así, ¡hagamos un juego donde pueda participar! Estados Unidos estaría planeando un autoatentado para recuperar el control mundial, compadre. Exactamente. Tal cual como tú lo estás diciendo, Eduardo, y vamos a presentar esto, que dice relación con un testimonio de un video de un ex integrante del Estado Islámico que alcanzó a escapar, este joven que está ahí, y más adelante vamos a ver el video completo, donde él nos cuenta de qué se trataría este ataque contra Estados Unidos, pero lo más importante, de qué estamos hablando, cuál sería la magnitud de ese ataque, incluso más. Él señala que lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 y lo que pasó en Francia hace poco tiempo no es nada respecto a lo que eventualmente pasaría en Estados Unidos. Más adelante, el video completo respecto a este testimonio. Y además, hay algo más terrible. ¿Más? Porque quien estaría detrás del Estado Islámico no son organizaciones árabes o musulmanes. No, estaría detrás la propia CIA. Ojo que el testimonio que vamos a ver a continuación y que más adelante lo vamos a ver in extenso, señala que efectivamente se estaría preparando un autoatentado. ¿De dónde sacarían esas armas nucleares? Pongan atención a este testimonio. Noticias que se han publicado, pero lo más importante, vamos a desenmascarar quién estaría detrás del financiamiento del Estado Islámico. Que existe, existen sus militantes, existen quienes están matando gente, pero ¿quién está detrás del Estado Islámico? Se lo voy a contar a la vuelta de comerciales, con testimonios, con imágenes realmente impactantes de una situación que eventualmente puede pasar en cualquier momento. Luego de la pausa también compartiré con ustedes una imagen de alto impacto y es tremendamente dramática, porque un bus escolar con 10 estudiantes adentro, pero muy pequeños, se volcó en Estados Unidos. Esta es la cámara externa, pero a la vuelta le voy a mostrar incluso las cámaras interiores, para que usted tome conciencia de la importancia del cinturón de seguridad. Señor director, un breve adelanto. Veamos. Ahí va este bus, que va del recorrido del colegio hacia las casas de los niños y de pronto el bus pierde el control. Esto es la cámara externa. Esto es lo que vivieron 10 estudiantes y un chofer en Estados Unidos hace muy pocos días. Se vuelca. ¿Cuál es el drama? Que viven 10 estudiantes en el interior de este colegio, en el interior de este bus, digo, los sabremos a la vuelta de esta pausa comercial. No se separen. Además, Juan Andrés Alfate nos trae expediente ese y hoy, clásicos del cineótico para comenzar, señor director. Corre, se adelanto de inmediato. Tinto Brass, de 1994, el bollerista. Claro, macho cineótico. Tinto Brass, por supuesto, nos va a deleitar con otra de sus películas. Porque a todos nos gusta mirar un poquito de vez en cuando. Miren, para mirar, para engordar el ojo, para vitrinear el ojo. Además, las mejores escenas de Jason Statham, El Transportador, Revolver, Crank, Dead Race, los indestructibles. Safe, le gusta a la Andreita, lo hemos elegido para que esté esta noche junto a nosotros. Desde el 2002 hasta el 2012, toda su carrera. Y como si esto fuera poco, sí, Daniela pone el hombre. A ese. Vecine, El Vengador Tóxico de 1984 con Lloyd Kaufman en la dirección. Un clásico del cine bajo presupuesto, el más divertido. Y mutante superhéroe, nos sorprende con mucha acción, sangre y situaciones deleantes en una joya del cine clase B. Todo esto a la vuelta de la pausa comercial. Gran expediente ese. Regresamos de inmediato. No se vayan, ya hablemos. Este video, de alguna manera, reconoce que existe un plan para realizar un ataque a Estados Unidos peor que el que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas. Y no solo eso, sino que además, peor que lo que pasó en el atentado en Francia de Charlie Hebdo. O sea, estamos hablando de un atentado a gran escala que hasta ahora no se ha visto. O sea, cuando uno habla de un atentado, de lo que pasó en las Torres Gemelas, uno dice ¡Oye, qué increíble lo que pasó en el World Trade Center! La cantidad de víctimas inocentes que murieron. Según él, lo que se está preparando no es nada comparado con lo que pasó en aquel... La verdad. Pensamos en un común denominador de todos los atentados que han habido en el pasado. ¿Qué es lo que hacen? Yo siento que de alguna manera como que lo anuncian, como que te avisan. Oye, a Emetinka que nos van a pegar, ¿ah? Y ¡pam! Al tiempo, les pegan. Y dicen ¡Ah! Les dijimos. Tú, según tu memoria periodística, lo que has podido reportear, ¿esos avisos existen? Existen. Han existido. Permanentemente en la historia han existido. Ahora, muchos dicen, a propósito de lo que tú señalas, la tesis sería, bueno, las evidencias llevan a establecer que efectivamente eso va a pasar y tú lo anticipas, pero no necesariamente ocurre así. Porque si así fuera, la pregunta lógica del ciudadano que paga sus impuestos es ¿Para qué mierda entonces existen los servicios de inteligencia? Que se supone que tienen que evitar situaciones de esa mercadura. Más adelante, cóbreme la palabra, vamos a ver el video completo de lo que dijo justamente ese joven. Pero, a propósito de que efectivamente hay intención de atacar a Estados Unidos, esa noticia dice así, la Casa Blanca, el Estado Islámico podría girar hacia atentados al estilo 11S. Esto apareció en agosto del año pasado, luego de declaraciones del viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entre sus frases, ahí está, no descartamos la idea que grupos islamistas puedan concentrarse en realizar ataques igual o peor que el 11 de septiembre. Los objetivos pueden ser dentro o fuera de la región. Cuando él dijo eso, los periodistas que estaban en esa conferencia le preguntaron a qué se refiere con esa región. Y él, de alguna manera, corrigió y dijo Washington D.C. Es decir, la capital de Estados Unidos, porque le preguntaron, perdón, el atentado es directamente a la Casa Blanca, y él fue aún más amplio en su argumento. Washington D.C. Por lo tanto, cuando estamos hablando de eso, inmediatamente uno sabe que estamos en presencia de un eventual ataque a gran escala. Sí, no, esto apuntaba yo. No es puntual. Cuando empiezan a decir, nos van a pegar, nos van a pegar, nos van a pegar. Oh, nos pegaron, viste, nosotros les dijimos, les dijimos, y ahora vamos con todo el otro lado. Estamos viendo cómo Estados Unidos, de alguna manera, está preparando un autoatentado nuclear para recuperar su control mundial. Pero hasta ahora hemos visto evidencias, pero nos quedan muchas más, de que efectivamente el Estado Islámico tiene intención de atacar a Estados Unidos. Y la gran pregunta es, ¿y en qué parte Estados Unidos estaría, por lo tanto, financiando o autoatacándose? En un pelito. En un pelito vamos con eso. Pero creo que hagamos una línea argumental para que no nos perdamos. Perfecto. Pongan atención. Esto lo dijeron legisladores, tanto demócratas como republicanos de Estados Unidos, a propósito que advirtieron que el Estado Islámico, o el ex ISIS, planea atacar al país. Esto fue redactado por la Comisión de Seguridad que tiene el Congreso de Estados Unidos. O sea, algún dato deben tener. Octubre del año pasado. En el informe destacan que los grupos terroristas están creando un plan para poder atacar a Estados Unidos y a Europa. Según la titular de la Comisión, la demócrata Demi Faisen, este grupo es capaz de atacar en cualquier momento y de la manera menos esperada. ¿Qué es lo que provoca esto cuando uno lo lee? Incertidumbre, preocupación y terror. ¿No es verdad? Y quienes lo dicen, lo saben. Los grupos terroristas, este es el otro congresista, este es el senador republicano que participó en esto, han anunciado que derramarán nuestra sangre y que no pararán hasta hacerlo. Muchos de ellos son estadounidenses que pueden entrar sin problema a nuestro país y realizar un gran ataque. Como sucedió en Francia, ciudadanos con ciudadanía francesa finalmente que pueden entrar y salir de la Unión Europea. Ese comentario fue en octubre del año pasado. ¿Y dice Felipe que va a ser un autoataque de Estados Unidos porque son mismos estadounidenses? Bueno, eventualmente, pero ya vamos a llegar a eso. Pero de alguna manera estamos preparando el terreno para que primero establezcamos que efectivamente hay evidencia y hay testimonios y estudios e informes de los aparatos de seguridad e inteligencia que el ataque viene. El tema es quién está detrás de los ataques. Sí, puede ser el Estado Islámico, pero la gran pregunta es quién los chipea, quién los financia, quién está detrás de esos grupos. Se habla de millonarios, de organizaciones mundiales. Eso es muy vago. Nosotros acá vamos a desenmascarar. ¿Y con qué será el ataque? Bueno, esto es aún más heavy. Sí, porque ¿se acuerdan que cuando yo hablé de los titulares, cuando les presenté este tema en el bloque anterior, hablábamos respecto a una situación que había ocurrido en Texas, en Estados Unidos, donde un conocidísimo periodista e investigador había señalado que se habían hecho desaparecer, o habían desaparecido en rigor, unas ojivas nucleares. Ah, pero esto lo que es. Y el mismo día se anunció de la posibilidad de un ataque nuclear. Mira la coincidencia. Pongan atención a lo siguiente, porque en este video lo dice el ex vicepresidente. Ahí está, mira. La suma de todos los miedos. El Estado Islámico dice tener una bomba sucia fabricada con uranio. Chuta. O sea, perdón, esto no es cualquier cosa. El uranio, ustedes saben que es muy controlado. Estados Unidos se preocupa que los países que integran el denominado, comillas, eje del mal, no lo tengan, no lo trabajen, no lo mejoren, para justamente evitar aquello. Esto salió en diciembre del año pasado, luego que un integrante del grupo terrorista, y además británico del Estado Islámico, advirtieron que tenían una bomba sucia, un nuclear, que podría ser detonada en un lugar público sin ningún problema. O sea, no es que los tipos no lo hayan puesto ahora porque los están siguiendo, o porque en los lugares eventuales están muy protegidos, las pelotas. Simplemente no lo han puesto porque seguramente el plan todavía no está en marcha y no se le ha puesto el timbre. Pero que lo tienen, lo tienen. Esto lo dijo el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Sheeney, a propósito de aquello respecto a lo que decía Eduardo hace poco rato. ¿Por qué nos avisan algo? ¿Por qué como que nos estuvieran preparando? Lo que dice él es realmente brutal. Miren. Yo creo que es absolutamente esencial. Una de las cosas que me preocupé hace 12 años y que me preocupé hoy es que hay otro ataque 9-11, y que la próxima vez se va a ser con armas más lejos que los tickets de teléfono y box cutters. Y cuando tenemos una situación desarrollada en Pakistán, por ejemplo, donde hay armas nucleares, donde supuestamente esa tecnología ha sido vendida a los Coreanos norteamericanos, al mismo tiempo que el presidente anunció un desgrado completo de Afganistán, Bueno, a Matt Dick Sheeney le pega una pasadita al presidente Barack Obama respecto al tema del retiro de las tropas en Afganistán, pero dice, oye, el presidente Obama anuncia eso, pero el potencial atómico de alguno de esos países eventualmente nos puede pegar a nosotros. Y de nuevo con esto, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero por lo menos en mi tesis, de nuevo con esto, aflora el nacionalismo extremo. Ah, no, entonces, no. El Estado Islámico hay que eliminarlo. Vamos con todo. Oye, pero el Estado Islámico está en Irak y en Siria, no importa. Vamos. Hay que trabajar con esos países. Vamos. Si total, o somos nosotros o son ellos. Por lo tanto, ya con esto, no sé si me han seguido, se está configurando... El objetivo para qué se está armando esto. Exactamente. Para generar un odio y un terror colectivo que... A ver, vos mismo dijiste que se robaron estas bombas, ¿no es cierto? Sí. Tal vez es la misma CIA la que se robó. Tal vez siquiera está. ¿Por qué? Porque estamos viendo las impactantes pruebas que Estados Unidos estaría preparando un autoatentado para recuperar su control mundial. Y ahora les voy a entregar las pruebas de aquello. Pongan atención, porque en la siguiente gráfica nos anticipa eso. Esto lo dijo un teniente en retiro de Estados Unidos, de la milicia. La CIA es el principal impulsor del terrorismo mundial. Ellos poseen 19.000 cuentas bancarias en el banco suizo USP que financian y dirigen el Estado Islámico. Ellos cierran esas cuentas y los grupos terroristas desaparecen. La última parte de la frase es, en buen chileno, si la CIA no los chitea, estos hueones no existen. No existen. Claro. ¿Dónde sacan la parte del Estado Islámico? Es mucha plata. Porque digamos las cosas como son. A mí por lo menos siempre me ha llamado la atención que cuando se dice, no, es que el Estado Islámico lo financian unas organizaciones por acá, unos millonarios por aquí. Pero nunca, o sea, si están así, bueno, ¿por qué a esas personas no se les intervienen las cuentas? Claro, para la guerra. O no se los investiga. Si están, obvio. Es muy parable. Ahora, ¿quién no viene en Estados Unidos? ¿El presidente de Estados Unidos, Obama, Bush, Clinton, el que sea, o la CIA desde la sombra? ¿O el presidente de Estados Unidos sabe de todo esto? Yo creo que lo sabe. ¿Sí? O sea, lo tiene que saber. Así de siniestro. Yo tengo mis dudas. Es decir, la pantalla es el presidente. Yo creo que es una especie de pantalla, Alison. Que yo creo que es algo que se va de las manos independientes, que lo sepas o no, porque finalmente, ¿quién va a investigar a la CIA si la CIA es precisamente el encargado de investigar, de proteger y todo? Entonces, si la misma persona que genera seguridad es la persona que tiene... Nadie la está supervisando. Sí, no, es como el poder oculto, en realidad. El presidente es el que da la cara, hace lo que puede dentro de lo que puede, pero en realidad lo que es fuerte y decisivo, lo toma... Bueno, si uno lo sabe Eduardo, como es tu tesis, se pasaría a gara y raja el presidente de Estados Unidos, porque si se lo están diciendo, o sea, si yo presidente de Estados Unidos escucho eso, al menos digo, oye, 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 oye. Desaparecen unas ojivas nucleares y este periodista investigador señala que congresista de Carolina del Sur dicen, cuidado que ahora se nos viene el ataque, como de alguna manera anticipando un eventual ataque nuclear. Aquí está el testimonio, miren. ¿Que no sería la primera vez que Estados Unidos culpe a alguien por los males propios? Y además que cuando tú controlas la información y tienes el poder nuclear sobre todo, porque hay que decirlo, hay otros países que efectivamente tienen muchas armas nucleares, pero Estados Unidos tiene el control, tiene la mayoría de aquellas, bueno, puede manejar a su antojo la información. Y lo que dice este investigador va por ahí. Es decir, ellos controlan la información, dicen que se la robaron, nos van a atacar y por lo tanto ataquemos nosotros antes porque si no nos liquidan. Esa es la línea, digamos. O sea, igual encuentro insólito que Estados Unidos, siendo una potencia tan grande, con los niveles de seguridad que existen en ese país, se pierdan ojivas nucleares. O sea, si yo tengo una bomba atómica, voy, la guardo, le pongo seguridad y todo, entonces yo creo que tiene mucho que ver con lo de la CIA. O sea, ¿de qué otra manera se pierde? Claro, hablamos del testimonio, ¿cómo se financia? ¿Quién estaría detrás de aquello? ¿Cuáles son los testimonios, los videos, los antecedentes respecto a que el ataque está? ¿Cuándo? No se sabe, pero de alguna manera entendemos quién está detrás. ¿Cómo sería eventualmente este ataque? ¿Cuáles serían las características que tendría eventualmente este ataque nuclear que estaría preparando Estados Unidos? Pongan atención porque esto lo dice un ex integrante del Estado Islámico. Porque, como se dice, ser atacado por los Estados Unidos, significan que ahora están tan importante como ese viejo americano, Al-Qaeda. Ellos quieren ser más mejor que Al-Qaeda, Islámico. Esto es por lo que necesitan hacer algo más brutal que el Estado Islámico. Cuando te viven los ataques en París, ¿qué crees? Estoy maravilloso, pero no me sorprende a todo. ¿Crees que hay más? Sí, porque cuando Islámico atacan, ellos serán grandes, serán muy grandes. Mucho más grande que París. Sí. ¿Puedo decir una cosa? Qué bueno que vivo en esta parte del mundo. Qué bueno, estoy feliz. Deja el lado del cagazo que tiene. Claro, estoy feliz de ser sudaca, como dice. Yo simplemente quiero decir algo muy breve y muy directo. Lo obvio es que Estados Unidos va a atacar al Estado Islámico. El Estado Islámico eventualmente puede atacar a Estados Unidos y puede atentar contra el presidente Obama. No se quede con lo obvio. Lo no obvio es que detrás de estos puede estar la CIA. ¿Cómo? Se lo acabamos de entregar. Usted decide como siempre acá en el programa. Muy bien, Felipe Vidal. Ya han revisado el Islámico. Los voy a invitar a seguir en Estados Unidos. Porque el 2 de febrero ocurrió un hecho tremendamente dramático y del cual hay que sacar lecciones. Algo les he anunciado en los bloques anteriores. Este video fue captado por varias cámaras de seguridad de un bus escolar. El chofer del bus iba con un cinturón de seguridad. Iban 10 niños en el bus. Ninguno con cinturón de seguridad. Y hay cámaras interiores que captan el momento del volcamiento de este bus. Corre el video, señor director. Lo revisamos de inmediato esta noche. Aquí en Asi Somos. Mira, el bus con escolares iba en su tránsito normal desde el colegio hacia las casas de los niños. Y de pronto pierde el control. Ningún niño con cinturón de seguridad. Mira como, por favor, se comienzan a golpear y vuelan, literalmente. Esto es el drama que se vive en un accidente cuando las personas van sin cinturón de seguridad. Esta es la lección que tenemos que aprender. Esto es lo que pasa en un bus cuando van sin cinturón. Es fundamental, es primordial por su vida que usted se cruce y se aferre a la vida a través de cinturón de seguridad. Y es primordial también que la persona que va a cargo, que va manejando en este caso, sea la que dé las indicaciones, sobre todo si hay menores de edad. Claro, eso es. Y que supervise que todo el mundo... Exacto. Bueno, ahora la gente que está viajando mucho, que se está yendo de vacaciones, a veces le da, se va, que no me va a pasar nada. Hay que ponérselo porque después salí volando como una bolsa de papá. Varios niños quedaron con heridas de diversas consideraciones. Ninguno murió, gracias a Dios, pero es una gran prueba de lo que sucede cuando hay un accidente. Por ende, usted tome conciencia de usted, de lo suyo, del que va al lado. La cultura de seguridad. La cultura de seguridad. Amigos míos, ustedes pueden hacer de Así Somos el mejor programa franqueado en la televisión chilena. ¿Cómo? Votando por nosotros en los premios Fotech. Premios.fotech.cl Premios.fotech.cl Y también lo pueden hacer a través de mensajes de textos. 6682 con la leyenda 9 de Así Somos. Vamos muy bien, vamos muy pero muy bien en la elección, así que vamos con todo porque nos queremos ganar ese premio. Bueno, este año de Así Somos cumple 10 años, sí, 10 años de Así Somos, así que sería bueno celebrarlo con un premio de los premios Fotech. Señoras y señores, se viene expediente ese. No, no. ¿Y qué trae? Mira, 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 adivina. ¿Qué hay? Clásicos del cine erótico para esta noche de martes. Te bailas, Eduardo. El maestro del cine erótico, Tinto Gran, nos deleitará con otra de sus películas. A todos nos gusta mirar algo de vez en cuando. El bollerista del año 1994. ¿Cómo si eso fuera poco de las mejores escenas de Jason Statham? ¿Sí, señor? El transportador, revolver, crank, Dead Race, los indestructibles, Safe. Sí, nos gusta Jason, así que aquí tenemos sus mejores películas desde el 2002 hasta el 2002. Y en B-Cine, un clásico del cine de bajo presupuesto, el más divertido y mutante superhéroe, no sorprende con mucha acción, sangre y situaciones delirantes. Era una nueva joya del cine que sería el Vengador Tóxico. ¿Oye, Eduardo? Eh, pero con la señora grande. ¿Cuánto es todo esto? ¡Ahora! Así que, este es Juan Andrés Alfán del Expediente S. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos vemos mañana. Que estén bien. ¿Era como autorreferencia? ¡Gracias!